Bienvenidos a Buenas Noticias, donde les presentamos solo noticias positivas. El buque escuela Abela BAP Unión regresó exitosamente a nuestro mar peruano luego de viajar alrededor del mundo por 317 días, esparciendo nuestra cultura en distintos países. Estamos a punto de zarpar en el colosal buque de la marina BAP Unión. ¿Quieres conocer más acerca de esta impresionante embarcación y saber más sobre su viaje alrededor del mundo? ¡Acompáñame! Luego de una larga misión alrededor del mundo, dejando en alto la cultura y el nombre de nuestro Perú, el buque de la armada peruana BAP Unión regresó a la base naval del Callao el pasado 28 de abril, al mando del capitán José Luis Arce, junto a una tripulación de 255 personas entre oficiales, cadetes, personal subalterno y civil. Contentos, muy profesionalmente satisfechos, porque la marina se preparó muchísimo en todo su establecimiento naval terrestre para darnos los medios, los recursos financieros, económicos, de material y de personal para estar listos, planear en forma rigurosa y ejecutarlo en esa forma también para mostrar que somos un país marítimo, para mostrar que donde hay un interés marítimo, ahí estuvo la Marina BAP del Perú. Y es en este gran buque en donde toda la tripulación pasó alrededor de 317 días navegando alrededor del mundo, conociendo diferentes países y puertos. La circunnavegación del BAP Unión inició el 17 de junio del 2023, cuando la embarcación apenas tenía 7 años de servicio. Durante su recorrido por los 5 continentes visitaron países como Estados Unidos, Japón, Italia, Marruecos, entre otros. Además navegaron por 3 océanos, 21 mares, 4 golfos, 5 estrechos y 2 canales. 15 países, 21 puertos, en cada puerto que hemos recalado, que hemos llegado, hemos dejado en alto el pabellón nacional, en alto el Perú, haciendo conocido nuestras costumbres, parte de nuestros productos. Durante la navegación nos hemos entrenado mucho, tanto el personal de oficiales, personal de cadetes, personal subalternos. Ahora ya en el Perú, muy contentos de haber cumplido con la misión que nos ha recomendado la Marina, que nos ha recomendado el Perú. El BAP Unión recibió más de 104 mil personas de muchas partes del mundo, quienes conocieron todo acerca de nuestro país, a través de la Casa Perú. Una hermosa sala dentro del barco, la cual contiene gran parte de nuestra cultura y materia prima. Ser una embajada itinerante. Hacia la población tenemos ese último concepto arraigado para poder hacer conocer el país en los distintos lugares a donde recalemos, que se sepa más del Perú, qué productos se tienen, qué productos se exhiben, para hacernos reiterando de forma más conocida y con mayor apertura de mercados también que se puedan generar para la ciudadanía o para el comercio del país. Cabe recalcar que el BAP Unión es reconocido como el buque escuela a vela más grande y rápido del mundo, y en su camino de regreso visitaron los puertos de Paita y Chimbote. Finalmente, luego de desembarcar en el Callao, se prepara para su próxima misión en algunos meses. Ha sido una demostración de peruanidad, llevando nuestra gastronomía, la textelería y todo lo que tenemos que hacer, muy importante, y que gracias a la difusión que ustedes hacen, el Perú ve el trabajo de la Marina de Guerra a través de los peruanos que vistiendo este uniforme que hasta nuestros héroes como Grau lo usó, hacemos lo mismo trabajo desde entonces hasta ahora. Un orgullo enorme tener de vuelta al BAP Unión en nuestro territorio. Esperemos que este viaje realizado haya cumplido con todas las expectativas en los países del exterior. Esto es todo por hoy. No se despeden de la programación de USBP TV, el primer canal educativo del Perú.